hola chicas hola ya es bien tarde hoy es que dijo el sábado 19 de diciembre y pues bueno hoy vino el camión de la abundancia así que miren mi patio ya no tiene sus muebles disculpe esta cara de muerta pero bueno ya saben lo que es cuando uno se muda y no me echaba maquillaje en todo el día este es mi cara al natural totalmente aunque ya yo se les he mostrado así al natural pero no con esta cara de cansancio entonces se llevaron todos los muebles esta mudanza ha sido un poco complicada porque como mi casa se vendió tan rápido y se cerró tan rápido y está bien está bien que haya sido así pero no dio chance no sé aquí los edificios en miami los condominios que son muy grandes te piden como que muchos días de antelación para pedir el el ascensor de mudanzas entonces no está y la única fecha que había el 28 de diciembre entonces imagínense de hoy 19 que se llevaron los muebles sólo los puedo mudar hasta el 28 de diciembre sé que hicieron con mis muebles los movimos a un storage porque el lunes ya yo tengo que entregar la casa entonces bueno me quedé aquí sólo con un colchón me pedí uno nuevo en mi casa que me va a llegar el lunes pero los muebles van a llegar el 28 lo pueden creer eso sí yo me quedé con las cosas todas de mi closet como ya me vieron mudar ayer los bolsos hoy estoy con los zapatos así que me van a ayudar a mudar los zapatos todo lo del closet lo mudo yo no quería que eso fuera la mudanza ni se metiera en un storage por nueve días entonces todo eso es lo que estoy haciendo yo y ya es de tarde es bien tarde de hecho miren ahí se ve ya está el cielo rosadito porque ya va a atardecer entonces bueno con mi casa vacía pero siempre con buena actitud vámonos a recoger los zapatos acompáñenme no Gracias por ver el video Gracias por ver el video Son también algo por lo que pagas Mira, aquí vamos Aquí están los lobotán recogidos Otros Gucci Esos se los voy a botar porque ya dan vergüenza y pena Dios mío, esto no se acaba nunca Será que en verdad tengo muchos zapatos Será? Vamos con Valentino Vamos a guardar Valentino Que está ahí Pues vamos a guardar Miren, esta caja de Valentino Siempre me encantó Y esta Que además me encanta ¿Saben por qué? Porque esta colección Esta colección se llamó 1973 Y por eso tiene esos colores psicodélicos de los 70 Parece el año en que yo nací Así que yo compré ese año O sea, compré de esa colección Estos zapatos Que además pegan con todo Y un bolsito que combinaba con esto Que vendí porque ese sí ya no lo utilizaba Pero los zapatos los utilizo un montón Y ya ven Tienen como 5 años conmigo Y aquí están Vamos a guardar entonces todos los Valentino Siempre me han dicho que les haga Como que un video de toda mi colección de zapatos Y bueno, vamos a ver ahora que llegue a la nueva casa Si lo hago Estos son los de esta colección Que vino el año siguiente de esta Estos creo que me gustan todavía más También tenía ese bolso para combinar Y los vendí No sé por qué los bolsos de Valentino No me terminan de convencer Y bueno, mis Valentinos Rockstools Ya están todos Ya, wow Destruidos Pero me gustan tanto Que aquí siguen conmigo Bueno, pues vamos a guardar Valentino Que ya guardamos casi todos los Lobotan Y los Dior Así que vamos con Valentino Uy, quedan un par de Cristian Lobotan ¿Dónde están esas cajas? No lo sé Aquí hay una Ah, y aquí hay otra Aquí están, aquí están Este es mi par favorito ahora De De Pigalle Feliz Este es mi modelo favorito Pero este es el color que me gusta más ahorita Estos zapatos tienen Un año, creo Yo creo que los compré hace Para mi cumpleaños del 2019 El 2019 No, del 2018 Así que dos añitos Así que dos añitos Me encantan Sí, porque ya estaba en esta casa Seguimos Falta poco Falta poco Mis chicas de Madrid Una pregunta Estos Jean Vito Rossi Yo los compré en una tienda Que se llama Exception Todavía está ahí Estaba en Velázquez 28 Está todavía allí Cuéntenme Para que vean como yo guardo todos los recibos Insólito De verdad que hay zapatos Que parecen obras de arte Como estos Sofía Western Tengo que hacer toda la colección de verdad Pero tengo que hacerla Estos también son de Sofía Western Me encanta esa chica Bueno, esa diseñadora Es británica Oh my God Y ahora tengo Todas las cajas aquí Pero no tengo suficientes bolsas Ay, yo creo que me va a tocar dejarlas Miren, estas eran las bolsas viejas de Gucci De cuando Alessandro Miquel Todavía no estaba ahí Porque se encargó En el 2015, en el 2016 Y fue cuando cambiaron Las bolsas de Gucci Así O, bueno Ediciones especiales como esta Pero así Era antes la La El logo de Gucci Y Y el packaging Por mucho tiempo Así Y después cambió a este blanco Que todos Hemos visto ahora Y con este panorama de zapatos Me despido por hoy Y cada vez que voy a comprar un par de zapatos Me voy a acordar de esto A ver si yo en verdad necesito Otro par de zapatos O no Bueno Ya saben que no lo hago por presumir Lo hago sinceramente Porque me parece una locura Pero bueno chicas Hasta mañana Disculpen si el vlog fue muy cortito Pero ya saben Vlogmas Yo espero que los vlogs de la semana que viene Sean más relajados Y sean de compras De esos que a ustedes les gusten Así que bueno Hasta mañana Mua Oh oh La 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 Oh oh La 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 Oh oh La 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 Making our Christmas memories I've been working so much lately I can barely find the time to sleep Yeah I spend my time running around Bye